Ella es Yadida. Tiene más de cuatro años trabajando en la zona de tolerancia en Tuxtlau Gutiérrez, es originaria de la Ciudad de México, pero por su actividad laboral ha tenido que emigrar por algunos estados del país, encontrando en Chiapas un lugar más seguro para ella, tanto en temas de salud, espacio seguro para la atención de los clientes y el resguardo en todo el tiempo de elementos de vigilancia. Están pidiendo en el periodo que nos toca, cada tres, seis meses, que es una seguridad tanto para nosotras como trabajadoras y es una seguridad para el cliente que viene a ocuparse con nosotros, con la seguridad de que si estamos labrando es porque estamos sanas, no tenemos ninguna, pues ningún inconveniente médico. Yadida se vio orillada a elegir el trabajo sexual cuando su sueldo no alcanzaba y las necesidades de su familia aumentaban. En ese momento encontró a alguien que se dedicaba a la actividad y la invitó. El motivo era la cantidad que podía obtener y así solventar sus gastos. Fue así como se inició hace más de 13 años. Mi decisión de venirme aquí a Chiapas fue porque mi familia no sabe lo que yo hago, entonces pues entre más lejos, mejor. No, por ningún riesgo. Sí, tengo cuatro hijos. ¿De qué edad es? Ya son grandes, actualmente una que está estudiando la preparatoria, que es prácticamente la que depende de mí. Mis otros hijos ya no dependen de mí, ellos ya terminaron de estudiar, ya se proveen solos. Los ingresos han bajado en comparación de cuando se inició mención a Yadida. Considera que es por su edad. Cada trabajadora establece una tarifa y sus ingresos suelen ser variables. A comparación de la opinión social de ser un trabajo fácil, han sido años sumamente difíciles para ella. La gente siempre dice, es dinero fácil. Yo no siempre me he dedicado a esto, yo trabajé en empresas nacionales, internacionales, y realmente este es el dinero más difícil de ganar. Quizás en algunos momentos llegó a ser dinero rápido, pero muy difícil, muchísimo más difícil de ganar que cualquier otra empresa. Nunca va a haber punto de comparación. Este es el más difícil, aunque la gente piense en el contrario. Según la Asociación Civil Brigada Callejera, en el país existen alrededor de 800.000 mujeres que se dedican al trabajo sexual. Mientras que Chiapas, después de la Ciudad de México, destaca como una de las entidades con altas cifras en el rubro. Esta asociación civil señaló que estas mujeres están continuamente olvidadas, violentadas y estigmatizadas. Este negocio yo siempre he dicho que esto no es para toda la vida, porque aparte no es emocionalmente sano. Uno vive una doble vida y está uno con el estrés de, ay, creo que ya se me pasó a decir algo, o ¿qué voy a decir? ¿Ahora qué voy a inventar? ¿Ahora qué mentira voy a inventar? ¿Qué pretexto voy a inventar? Esto no es sano. Yo no me veo en un futuro en esto. Ya cuatro de tres de mis hijos salieron adelante, ya se mantienen solos. Tengo una, yo espero ya, pues tener algo, un negocio y ya no pido más. Lo difícil que fueron cuatro hijos, ya pasó. En la zona de tolerancia o zona galáctica, albergan cerca de 120 mujeres trabajadoras sexuales con continuas campañas realizadas por autoridades de salud. Como cada año, todos los 2 de junio se celebra el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, esta fecha busca crear conciencia sobre la violencia que sufren las personas que se dedican a uno de los trabajos más antiguos del mundo. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.